Hola mis chicos, mis sermoncitos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Para los que están aquí por primera vez, yo soy Hanna, soy una coreana y hago videos en español. Si aún no eres mi sermoncito o sermoncita, te invito a que te suscribas acá abajo para que no te pierdas ningún otro video mío. También sígueme por Instagram y por TikTok como Hanna Coreana para que estemos más cerca, para que te enteres un poco más de mí. El día de hoy les traigo un tip súper bueno para la salud y belleza de ustedes. Es un masaje muy muy fácil pero súper efectivo. Esto ayuda con la circulación linfática y sanguínea para eliminar las toxinas e impurezas que tenemos internamente. Se recomienda hacerlo por 3 minutos y 2 veces al día, de mañana y de noche. Si sigues este masaje todos los días, vas a obtener un resultado como si tomarías un jugo detox todos los días o mucho mejor. Nuestro cuerpo se llena de toxinas diariamente y debemos eliminarlas. Las personas que tienen una buena circulación interna sí lo pueden hacer. Pero las personas que no, que no tienen tan buena circulación como yo, personas que viven muy ocupadas, muy estresadas, no tienen una buena alimentación, o sea, no comen a sus horas, se sacan de comida, no duermen bien, no ejercitan. Este tipo de personas tienden a acumular más fácil las toxinas en el cuerpo. Y estas toxinas acumuladas en nuestro cuerpo son la causa principal de diferentes enfermedades, problemas en la piel, en la acné, la pigmentación, las manchas en la piel, hace que nuestra piel se vea más seca y sin vitalidad. Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar estas toxinas? ¿Cómo se hace este masaje? Ya, ahora de una vez les voy a contar. No se van a arrepentir de ver este video, así que no se vayan, quédense hasta el final de este video y síganme. Golpeando suavemente. Solo recuerden esta frase, golpear suavemente. Nosotros tenemos varios ganglios linfáticos que se encargan a limpiar nuestro cuerpo. Entonces, la clave está golpear suavemente esas zonas que se encuentran los ganglios linfáticos. Vamos a golpear debajo de las orejas, las axilas, la parte inguinal, la punta de los dedos, de las manos y de los pies y la coronilla. Deben golpear suavemente, no muy fuerte. Es porque estos ganglios linfáticos son muy sensibles y están situados muy cerca de la piel. Por eso, si los golpeamos muy fuerte, en lugar de mejorar, va a obstruir la circulación. Y también pueden dañar estos ganglios linfáticos que una vez dañados no se puede recuperar. Pueden hacerlo con una madera especial para masaje. Esta es una maderita, un equipo para hacer masajes. Pero si no lo tienen, simplemente pueden hacer con un peine. No me digan que no tienen un peine en la casa, así que no tienen excusa. Primero comenzamos golpeando la coronilla. Estimular esta zona, mejora la circulación sanguínea, ayuda a prevenir la caída del cabello y a eliminar los desechos del cuerpo. No golpeen así muy fuerte. Suave, suavecito nomás. De igual manera pueden golpear con la ayuda de un peine. Vamos a golpear la parte metida, justo debajo de la oreja. En esta zona se acumulan las toxinas e impurezas del rostro. Así golpeándola, vamos a lograr eliminar la hinchazón y tonificar el rostro. También mejorará los diferentes problemas de la piel, como el acné, las manchas y la pigmentación. Ahora vamos a golpear las puntas de los dedos. Así estimulamos los vasos sanguíneos de los dedos y mejorará la circulación interna. Es ideal para personas que sufren de las manos y los pies helados, como yo, y también ayuda a prevenir el Alzheimer. Estiramos el brazo y golpeamos las axilas. Ayuda a eliminar la hinchazón de toda la parte superior del cuerpo. Adelgaza los brazos y aclara las axilas negreadas. Porque sí, hay personas que tienen las axilas más oscuras y eso es porque están llenas de toxinas. Ahora levantamos las piernas formando un ángulo recto y golpeamos la zona inguinal suavemente. Esta zona es donde se encuentran todos los ganglios linfáticos de la parte inferior del cuerpo. Especialmente las personas que desean reducir las piernas deben hacer este masaje. Ayuda a tonificar las piernas eliminando la celulitis e hinchazón. Por último, estiramos las piernas dejando un espacio entre ellos. Pegamos los talones en el piso y golpeamos las puntas de los dedos de los pies. Esto aumenta la inmunidad elevando la temperatura del cuerpo. También es muy bueno para personas friolentas. Entonces ahora les voy a mostrar la versión completa. ¡Síganme igualitos! Les mostraré el masaje completo por 3 minutos. Ustedes también imítanme de la igual manera. Comencemos primero desde la coronilla. Voy a poner una música de 3 minutos para medir el tiempo. Voy a poner una música de 3 minutos para medir el tiempo. Voy a poner una música de 3 minutos para medir el tiempo. Voy a poner una música de 3 minutos para medir el tiempo. Voy a poner una música de 3 minutos para medir el tiempo. ¡Gracias! 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 Lo bueno se debe compartir, ¿no? Entonces chicos de espero que les haya gustado, ha ayudado a este video, cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido este masaje, ¿si lo probarían todos los días? Les recomiendo que dejen en los comentarios como diario como su seguimiento de cada día que están realizando este ejercicio. Eso les va a ayudar muchísimo para entrar constantemente con este masaje. yo también no todos los días lo he cumplido pero les prometo que con ustedes todos los días lo voy a hacer, voy a seguir les voy a agradecer si le dan like y comparten este video me ayuda muchísimo, entonces nos vemos muy pronto en otro video mio ¡Adiós!